En Cereté, departamento de Córdoba, las buenas noticias vuelan rápido y los estudiantes de la institución educativa El Cañito de los Ábalos se preparan para recibirlas con alegría. Hoy estamos arreglando las salas de cómputos. Nos dio todos los recursos para pintar el salón, nos dio los aire acondicionado y lo más importante que son los computadores. Muchos de los estudiantes podrán aprender y tener más conocimientos. Los computadores que antes teníamos no eran tan buenos, ahora los que vamos a tener son más de alta gama, son mejores computadores. La tecnología ya hoy en día es algo global, algo muy importante y tras tener mejores salas informáticas nos va a ayudar mucho en tener mejor información de la sociedad. Recibieron un curso intensivo de pintura y con sus rodillos empezaron a embellecer ese espacio que les traerá grandes oportunidades para el futuro. Un agradecimiento extensivo al nombre de la comunidad en la donación de 24 computadores, 24 portátiles que llegan a buena hora. El mejoramiento digital de la sala de informática de nuestra institución es una gran necesidad en este tiempo de pandemia. Agradecemos la inversión realizada por el Ministerio de la TIC por el mejoramiento y por el aporte y tenernos en cuenta en este momento. Con los equipos de computadores para educar y su nueva sala de informática, los estudiantes del Cañito de los Ábalos ahora cuentan con más herramientas para pensar y soñar en grande. Yo sí quiero que lo utilicen antes de hacer su prueba. Saber para que les vaya súper bien. ¡Internet para la vida! ¡Internet para la vida!